Este video fue tomado en un supermercado de la ciudad durante la mañana de este miércoles. En él se ve cómo personal del sitio retiene a tres personas señaladas de cometer hurtos en el lugar. Según lo establece este video, y comparando la blusa de una de las mujeres señaladas en el supermercado, han identificado a esta mujer y con ella cómplices en el hecho, con algunos hurtos de productos que al parecer se vendrían realizando en el lugar desde hace varias semanas atrás. En las imágenes se observa cómo cuidadosamente introducen dentro de la blusa varios de los productos que llevaban en un carro de mercado, en donde aparentemente realizaban su labor como los demás compradores. Todo parece indicar que estas personas estarían hoy en los mismos oficios, en el mismo supermercado, sin saber que ya venían siendo seguidos en su acción. Esta es la razón por la que argumentan la retención y posterior entrega a las autoridades de la policía. Las denuncias fueron instauradas en la Fiscalía.